Y oído izquierdo, ábranse en el nombre de Jesús. Prodúzcase un milagro en el nombre de Cristo. Apeno oído. Hola, estoy oyendo. ¿Cuál es el hielo cuarto? Estoy oyendo. Soy sano. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, salve a sus ojos. Mi opía, te mando fuera en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Remueve todo lo que está afectando sus ojos. En el nombre de Cristo. ¿Puedes ver? ¿Hasta dónde ves? ¿Qué ves allá? ¿Qué ves allá? ¿Qué ves allá? ¿Feliz? ¡Aplausos! 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 Gracias.